Blackpink rompe el internet, hace colapsar los celulares de todo el mundo ya que ha llegado Pink Venom finalmente a su presentación Y según YG Entertainment la canción es una canción de hip hop que muestra el carisma único de Blackpink El sonido de los instrumentales tradicionales coreanos armonizados con el ritmo fuerte que atrapa el oído desde el principio Y el rap agudo y las voces abrumadoras que se desarrollan poderosamente en la parte superior maximizan el encanto de cada uno de los cuatro miembros La melodía adictiva de Pink Venom estimula el corazón YG anunció que expande la atmósfera de la canción y lleva a los oyentes a un pico musical brindándoles una sensación emocionante El video musical de YG que tiene el costo de producción más alto de la historia Captura la belleza de Corea como el geomungo y el reloj de sol Y las oscuras y hermosas imágenes de Pink y Venom son cautivadoras Expresadas explícitamente la abrumadora escala del escenario, la majestuosa atmósfera y la espléndida actuación cautivarán tus ojos Así es un gran trabajo de YG junto a las chicas Pero las letras también implican el contraste Es Chisoo quien maneja este instrumento de Pink Venom También tenemos el doble rap de Jenny y Lisa Que emocionó a muchos Tenemos a Lisa con la marca Celine Ya que ella es embajadora global Sobre todo porque incorporó a las letras de rap La bella también está a la moda Es muy lujosa Pero sobre todo también llama la atención a los fanáticos del fútbol Ya que mantiene una camiseta de forma Prueba muchos peinados únicos y extraños en Pink Venom Pero también sobre todo es que sale con una guitarra eléctrica Lo cual, bueno, me encantó, me fascinó Pero yo quería ver esa Rose en un solo La verdad, una Rose destacando a todo poder con una guitarra eléctrica Y bueno, la verdad, sale bastante genial Se dice que la música de Pink Venom es bastante difícil de absorber la primera vez que lo escuchas Y bueno, es de esperar, ¿no? Y también hay que tener en cuenta que las listas musicales se van a llenar con Blackpink Ya tiene una canción como Ready for Love Pero ahora una canción destacada como Pink Venom llegará a las listas Las chicas de Blackpink realizaron una conferencia de prensa en vivo en línea Durante la rueda de prensa Chisoo dijo Finalmente estamos regresando y estoy emocionado y feliz de saludarlos con nueva música Jenny también dijo lo siguiente Los saludamos con Pink Venom Estamos de regreso con buena música tanto como esperaron Así que esperen con ansias Ok, esto fue antes del lanzamiento Por eso dijo esperen con ansias Rose la emperatriz mencionó A medida que me convertí en solista Sentí muchos espacios vacíos entre los miembros Así que creo que es divertido pensar en algo juntos Tomar decisiones y tener amigos conmigo Saludé y me preparé con más energía Por este lado también Lisa mencionó Era similar a Rose Fue divertido trabajar como solista Pero me sentí muy vacía cuando me mudé O en la sala de espera Sin las integrantes, claro que sí Los amo Como era de esperar Somos Blackpink Todas las canciones del álbum regular En el que estamos trabajando Son realmente buenas Es lo que menciona Lisa Por supuesto promocionando Hablando bien del álbum Como es de esperar Porque es su trabajo Claro que sí Hay que destacar también Que Blackpink no solo lo está haciendo bien En las listas nacionales de Corea del Sur Ya llegó a las listas nacionales De iTunes de Reino Unido Estaba haciendo un nuevo récord Se han convertido en la primera canción de grupo En alcanzar el número uno En las listas de canciones de iTunes de Reino Unido Así como el primero Entre los grupos de chicas de K-Pop En hacerlo Genial por ese lado Y que mantenga la humildad Blackpink Y que continúe Por supuesto las victorias Que muchos estaban esperando Fueron dos años Y sobre todo Incluida la pandemia O sea mucho más aburrido Y una pereza total Observar todo Bueno Pasar todo ese tiempo perdido Se podría decir Y ahora aquí Nuevamente Las chicas Vamos a cerrar las noticias Obviamente hablando de Lisa Blackpink Será ya la portada De la revista V Magazine Así que llegará Muy pronto Ya tendremos Una entrevista Sesión de fotos Y obviamente Las palabras importantes De Lisa Acerca del regreso De las chicas Muy bien Por supuesto Las noticias Se actualizan más rápido Que nunca Y el número uno De iTunes No solamente en Reino Unido Sino también en Alemania Y también para Italia Está conquistando Cada país de Europa Los más destacados Y bueno Se les ve genial ¿No? En el MV Van creciendo Van teniendo más seguidores Van teniendo más reproducciones Y la cantidad De reproducciones Que tienen las chicas La verdad Es abrumadora 56 millones De reproducciones En tan solo 11 horas Y esto Va a seguir aumentando La verdad No sorprende De hecho Satisface Ver a Blackpink Que mantenga Este número uno Como muchos De los fanáticos Lo mencionaban Hasta aquí Entonces la información No olvides suscribirte Activar la campana Y si gusta Seguirme en Instagram Nos vemos Cuidado mucho Chau 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 Y siista Con el Chau Incluís Gracias.